¡Suscríbete al canal! 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 y salsa de anguila Sotonearlo con un poquito más de anguila porque me encanta y unos toquecitos unos lunares de sirasha y este como si fuera un sushi ¿Por qué truena? está dorado, tiene una textura muy rica está muy bueno, mejora mucho la consistencia si a ti te gusta un sushi y no te gusta que sea blando esto es como la textura que buscas